Nacidas en épocas distintas pero teniendo en común un destino muy cruel, las dos personas que veremos hoy desconocieron esa base que nos brinda protección, amor y sentido de pertenencia, lo que llamamos un hogar. Ni siquiera pudieron anhelarlo puesto que desconocían su significado. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver las historias de dos niñas a quienes desde muy jóvenes se las privó de tener una vida normal, Rhoda Derry y María Isabel Cuaresma. Rhoda Derry nació en 1834 en el condado de Adams, Illinois. Sus padres eran granjeros sin problemas económicos y hasta su adolescencia su vida no tuvo mayores contratiempos. Fue entonces que se enamoró de un vecino llamado Charles Fenix. Como en cualquier romance la pareja estaba feliz y Charles decidió pedirle matrimonio a Rhoda. La madre de él, Nancy, no quería bajo ninguna circunstancia que este enlace se llevara a cabo, en parte debido a que era una mujer supersticiosa como tantas personas en su comunidad y creía en los rumores que vinculaban a la familia Derry con la brujería. Más exactamente a la abuela, a quien se referían como Old Maul. Ni siquiera la madre de Rhoda quería relacionarse con ella. Por esta aversión nació en Rhoda desde pequeña un gran temor hacia las brujas. Como último recurso Nancy habló con Rhoda para exigirle que se retractara de la boda y se alejara de Charles. Se le ocurrió amenazarla con lanzarle un hechizo si no lo hacía. Le haría un ritual para que fuera poseída por un demonio. No podríamos tener la certeza de que se activó en Rhoda, pero a partir de entonces empezó a escuchar voces. Decía que podía ver a Old Scratch, como llamaban al diablo, y en sus delirios veía a Nancy Fenix acechando su casa. Sus temores fueron creciendo hasta convertirse en terror y parecía que en realidad algo se hubiera apoderado de ella. Una noche que estaba con su madre en la habitación se levantó repentinamente, moviéndose agitada por el recinto, supremamente nerviosa, y aseguró que un ser maligno la perseguía. Estos ataques aumentaron su frecuencia y sus padres desesperados la internaron en un psiquiátrico que quedaba en un pueblo cercano, el Hospital Mental Jacksonville, el 3 de septiembre de 1860. Como en esos tiempos no se sabía lo que hoy día se sabe acerca de las enfermedades mentales y su tratamiento, en esa institución consideraron que era incurable y la enviaron de nuevo a su casa. Su familia, angustiada porque no sabía tampoco qué hacer, la envió a una casa de limosna en el condado, a sus 25 años, que era un lugar para cuidar a los más pobres y al parecer también a los enfermos mentales que no atenderían los hospitales, pero no era un lugar adecuado para pacientes mentales. Tenían 101 pacientes, de los cuales 36 eran mendigos locos. Sus padres nunca volvieron a visitarla. Con el tiempo se tornó agresiva y tenían que sujetarla. Sus ataques iban acompañados de visiones de All Scratch, como la consideraban un peligro tanto para ella como para los demás, la pusieron en una habitación, donde por dos días gritó y golpeó. Roda solo empeoró, y en parte por desesperación y también por las visiones diabólicas, y con sus uñas muy largas arañó sus ojos para no ver más al demonio. Tanto daño se hizo que perdió la vista. En otro ataque se golpeó contra la pared y perdió varios dientes frontales, y su rostro quedó cubierto de sangre. Entonces la trasladaron a una caja cubierta con una lona. Esta era cuadrada y con cuatro patas, llena de paja. Tenía aberturas para que salieran los desperdicios. Al no haciar el sitio, se formaban montones en el suelo sobre los cuales muchos roedores y cucarachas hacían sus nidos, y criaban a sus familias. Con la falta de comunicación y sin salir nunca de su prisión de madera, que ni siquiera era del tamaño de su cuerpo, perdió la capacidad de hablar, y los músculos de sus piernas y cadera se atrofiaron, ya que sus rodillas casi tocaban su mentón. Así estuvo por 40 años, en los cuales la descuidaron casi por completo. En 1904, los padres de Roda y seis de sus siete hermanos ya habían muerto, pero ese año llegó al asilo el Dr. George Seller, y al ver a Roda en esa jaula, se indignó y ordenó que la sacaran de inmediato. Como ella no podía caminar, voltearon la jaula para que pudiera salir. El Dr. Seller la llevó a su hospital para locos incurables, y sus métodos eran muy llamativos porque trataba a los pacientes como personas. Creía que con un ambiente de trabajo, salud y ética, les ayudaría. Parte de la terapia consistía en ayudar en los jardines, lagos e incluso los llevaba al zoológico. Les permitía caminar libremente por las instalaciones, hablaba con ellos y tenía prohibido que se los amarrara. Allí, Roda pudo dormir en una cama y ser asiada diariamente. Aprendió a moverse apoyándose en sus manos y acompañaba al doctor cuidando a otros pacientes. Seller estuvo pendiente de ella hasta que Roda murió en octubre de 1906. Fue enterrada en la tumba número 217, en los terrenos del hospital. El doctor se encargó de divulgar su caso para cambiar el trato que se daba a los pacientes mentales y que nunca se repitiera la historia de Roda. Su epitafio dice, construyeron este lugar para que ningún otro ser humano sufra lo que sufriste. Nos enseñaste a amar y a sentir compasión por los menos afortunados. Ojalá encuentres paz y calor en los brazos de Dios. Ahora te hablaré de María Isabel Cuaresma dos Santos. Nació en julio de 1970 en una zona extremadamente pobre en una casa de piedra en Tabua, Coimbra, en Portugal. Su madre, Idalina, tenía problemas mentales como resultado de una meningitis que sufrió de niña. Con el tiempo, a esta historia se le agregó información carente de evidencia para hacerla ver peor, pero como verás, sin esos datos ya es una historia desgarradora. De su padre nunca se supo nada. La madre la empezó a dejar en un gallinero desde su primer año de vida. Inicialmente se dijo que lo hacía porque no la consideraba parte de la familia. Los vecinos, en cambio, dijeron que por sus problemas mentales, cada vez que salía de la casa la encerraba en el corral, pasando allí hasta varias semanas. La negligencia de su madre hizo que la pequeña se alimentara de lo que hubiera en el gallinero, maíz, sobras y agua, que generalmente estaba sucia. La comunidad tenía pocos habitantes, pero ellos sabían de la situación de Isabel. Nunca intervinieron en su favor porque preferían dedicarse a su dura labor en el campo y ocuparse de sus asuntos. Isabel hacía sus necesidades en aquel sitio y no aprendió a hablar. A veces algún vecino le llevaba agua y algo de pan, pero eso era todo. Llegó su cuarto cumpleaños y su situación no cambió. La mamá se embarazó de un desconocido y la niña que nació tenía discapacidad cognitiva, pero a esta hija la llevaba a todas partes. En 1976 una tía de Isabel decidió averiguar cómo se encontraba y al ver su estado la llevó al hospital en busca de ayuda. Tenía seis años, pero su desarrollo tanto físico como mental era inferior a lo que correspondía a su edad, pues estaba desnutrida, sin afecto ni contacto humano. Esto hizo que los profesionales de la salud se fijaran en ella, pero no duró mucho tiempo su interés y la devolvieron con su madre. La historia se divulgó y la prensa la llamó la niña pollo. La historia llegó a oídos de una técnica en radiología llamada María Joao Bichao, quien le pidió ayuda a un bombero y fueron a ver a Isabel. Al llegar jugaban el gallinero. María le ofreció una galleta a Isabel, pero tuvo que partirla para que la buscara en su mano. Tomó a la niña mientras el bombero reclamaba tanto a la madre como a los vecinos por su indiferencia, pues era evidente que la niña no estaba bien. La llevó a su casa por casi dos semanas, la bañó y trató de jugar con ella de varias maneras. Intentó que aprendiera a usar los cubiertos, todo bajo la vigilancia de los médicos del hospital donde María trabajaba. Con ella vivían varias mujeres quienes se encariñaron con la menor y por la noche Isabel dormía en la cama de María. Era muy difícil que tomara sus medicinas y no reaccionaba al juego. Se dedicó de lleno a la niña, pero no bastó. Los turnos de su trabajo y su falta de solvencia económica la desanimaron. A los siete años la llevó al orfanato de las hermanas de San José de Cluny. Le dijo, tú eres y serás muy importante para mí. Isabel le dio la espalda. María no guardó nada de la niña como recuerdo. Dijo que le faltó fuerza y que su miedo fue mayor para haberla adoptado, por lo que se sentía muy triste. Pasadas apenas unas semanas y sin que el motivo esté claro, las monjas la devolvieron a la madre. María se enteró y avisó al periódico Diario de Noticias, ya que el caso había sido muy comentado. De nuevo los medios se interesaron por su historia y publicaron varios reportajes sobre Isabel que mezclaban hechos con algo de imaginación. Incluso la primera dama del país ayudó para que la madre, Idalina, perdiera la custodia y la llevaron a un hospital en Lisboa. Le compraron un granoso de peluche y antes de trasladarla al hospital la encontraron de nuevo descuidada y sucia. Los médicos que la atendieron concordaron en que su insuficiencia mental evidente muy posiblemente había sido causada por el abandono afectivo y social. Fue creciendo en varios centros ocupacionales y se encargaron de cuidarla adecuadamente. Pero Isabel caminaba como las gallinas y movía sus brazos como si fueran alas. Sus manos estaban cubiertas de callos porque no caminaba erguida. Pero al parecer nunca hubo gallinas en ese gallinero porque ellos eran muy pobres para tenerlas. Era su forma de comunicarse, imitar a estas aves que seguramente vio afuera. Mantenía una edad mental de dos años y emitía ruidos como cacareos. En 1991 se reencontró con María, quien siguió visitándola los años siguientes. Algo muy curioso es que Isabel tenía tres hermanos mayores que vivieron normalmente, asistieron a la escuela y se relacionaron con la comunidad, lo cual hace aún más incomprensible la actitud de Idalina, su madre. Isabel tenía ataques de ira y otros en los que estaba absolutamente aislada y no se interesaba para nada en el mundo exterior. Después del hospital en Lisboa, la llevaron a una casa del Buen Samaritano, un instituto para niños con deficiencias mentales donde ha vivido desde entonces. Las terapias no funcionaron muy bien, pero aprendió a caminar y tiene algunas reacciones como afecto o miedo. Al comienzo ni siquiera podía llorar porque esa es una forma de comunicación. Daba pasos pequeños y rápidos. A los 27 años se movía sola sobre superficies planas y se volvió menos agresiva. Aprendió a adaptarse e indicar lo que quiere y lo que no. A sus 50 años sus cuidadoras la protegen muchísimo y no dejan que la fotografíen ni que ningún científico la estudie. Quieren darle la privacidad y tranquilidad necesarias para que viva lo mejor posible después de todo lo que sufrió. Me gustaría que comentaras qué te ha parecido cada una de estas historias y las compartieras en tus redes sociales. Si te ha parecido interesante el contenido del vídeo regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana.